desde el diario de inazuma vi raiden o sea el diario de la señorita o arconte raiden donde nos explica un poquito de su región el día de hoy chicos nos va a tocar en este pues prácticamente en este diario en esta página del diario o esta parte de la información del diario nos va a tocar conocer los nuevos monstruos de inazuma hay bastante información interesante con la cual podemos trabajar para prepararnos un poquito cómo nos vamos a enfrentar a estos monstruos y cuáles son sus habilidades ventajas etcétera vale vamos a empezar primero que nada diciendo que esto de los diarios está bastante interesante no es la mejor información ni la más óptima pero pues nos da una pequeña mirada a lo que es inazuma antes de llegar a ella vale como siempre la presentación del diario y vamos a empezar a entrar fuerte con uno de los monstruos que a lo mejor al principio no vamos a formar porque hasta cierto punto considero que por el elemento que es como es una hipótesis pero así como pasó con él la con el costado sí y río pues probablemente este post así sea el que vaya a usar la arquera que viene después yo me ya perdón se más después iba a decir de ahí después de la princesa garza que se me olvida su nombre vamos a tener a yo y milla así que probablemente este hipótesis sea el que vayamos a tratar de matar para poder enfrentar a para poder sacar los elementos de ello y milla vale y subirla de nivel en este caso chicos en el área de can azúcar eso hay que apuntar lo mucho en el mapa donde vamos a encontrar a este hipótesis eléctrico west o este mini jefe se llama can azúcar ahí encontraremos al hipótesis de tipo piro aquí nos explica un poquito de cómo funciona importante pero lo de siempre casi todos los hipótesis hacen lo mismo la única diferencia que este hipótesis pues obviamente como podemos ver aquí va a ser una especie de remolino iba a tirar bastante fuego así que como podemos neutralizar el fuego bueno hay varias varios elementos entre ellos hay dos importantes primero que nada podemos bajar la resistencia con un personaje de tipo el pibre y de tipo anemo bajamos su resistencia obviamente primero tendríamos que aplicarle o electro o agua que en este caso lo más factible sería aplicarle el agua y le aplicamos luego de apretar agua le aplicamos anemo y nuevamente volvemos aplicar agua para poder hacer el mayor daño posible a este electro vale este tipo de hipótesis piro no creo que sea difícil lo único recomendable es no usar piro contra él podemos usar probablemente físico pero a la hora recuerden de matar a este tipo de monstruos es que se vuelven en cuatro partes o tres partes dos partes tiene una mecánica que al final no nos puede matar solamente por golpearlo si no tienes que ir eliminando ciertas cosas vale entonces hay que tener mucho cuidado con este y usar de preferencia elemento agua y tenemos la maquinaria eterna que es probablemente la que más me interesa no tanto porque sea de mt como se llama no tanto porque sea como tal un hipótesis raro pues básicamente es el hipótesis que veía falta es el hipótesis mecánico y el de los vigilantes de los cazadores y no como se llama el otro pues básicamente son los mecánicos el hipótesis mecánico de ellos vale con lo cual chicos ya vamos tomándonos un poquito de visualización vale aquí se va a partir en cuatro partes y cuatro monstruos que probablemente tendremos que matar a esos cuatro para que luego posteriormente ahí en el centro se rompa ese escudo y podamos matar a ese hipótesis mecánico vale aunque no sea muy puestas mecánico se va a llamar maquinaria eterna vale así que esa va a ser la forma de matarlo recuerden que este tipo de monstruos como lo son el cazador de la ruina o el el golem de la ruina no recuerdo cómo se llama exactamente pero siempre se mandan los nombres en el momento equivocado pero no pasa nada y recuerden que estos son muy fuertes contra ataques físicos como podemos ver la pobre amber inclusiva aún con el arco de cinco estrellas que estamos viendo ahí que no me sé su nombre no me interesa en este momento igual no le hace mucho daño 400 años igual amber no tiene mucho ataque tampoco pero como podemos ver es un monstruo que es muy fuerte contra ataques físicos o sea aquellos que usen a véula aquellos que usen personajes de tipo físico se la van a ver muy difícil contra este tipo de de postas y vale o maquinaria eterna cuales podemos usar recuerden elementales cualquier tipo de elemental le debería venir bien a este personaje un pool de personajes como inclusive podemos usar ajustado sin que un benito y se me ocurre a cual otro haber gustado sin que benito y algún hielo gan yo también sería interesante para poder matarlo rápidamente vale bien obviamente hay que esperar hasta que salga para saber un poco más de él cómo matarlo en mecánicas etcétera vale en la narukami ojito donde lo vamos a encontrar en la isla narukami encontrarán otro monstruo gigante que se llama hipostasis maquinaria eterna ya lo dije y pues es una hipostasis nada más que en este caso se va a llamar maquinaria eterna vale obviamente aquí nos da un consejo que tengamos cuidado con él porque pues obviamente va a ser un monstruo bastante completo vale para matar supongo que va a ser más complicado de los dos y obviamente también vamos a encontrar hay otros tipos de personajes nuevos o monstruos nuevos como son no bush y que básicamente son samuráis errantes aquí nos explica un poquito de lo que hay si quieren para en el vídeo y lo pueden leer va a ver entre ellos tres tipos va a ver el no bush y de fuego el filo demonio y si no me recuerdo hay otro que hoy trabaja menos abajo lo vamos a ver vale el primero de ellos chicos ser el no bush y deuda de fuego que básicamente se va a tirar para atrás y va a tirar una especie como de de polvo de fuego con el cual pues se va a incendiar y podemos ver que va a ser ataque de tipo piro con lo cual pues ya si se embulle en ese elemento pues podremos hacerle más daño nosotros con otro tipo de elemento que al contrarreste al piro por ejemplo podríamos usarle un tipo fue electro para que los mande a volar o inclusive un tipo agua para apagarle sus fuegos sería una forma de matar aunque parecen ser como todos los monstruos medianos se pueden matar rápidamente sin ningún problema con suficiente daño vale tenemos al siguiente que los no bush y de filo demonio estos básicamente no hacen ningún tipo de elemento pero sí probablemente van a meter mucho mucho daño físico así que hay que tener cuidado con esas espadas vale y esos daños de espada recuerden los no bush y de filo demonios son aquellos de color azulito no muchos de deuda de fuego son aquellos de color cafecito vale y por último tenemos a los no bush y de astucia estos básicamente van a ser los arqueros de turno y enemigos y van a disparar tiempo electro con lo cual probablemente podamos pegarle con fuego o inclusive con hielo para bajarle la resistencia física vale recuerden que estos monstruos por lo general son muy fáciles de matar tanto estos de aquí porque precisamente no están imbuidos como tal o no son no son ay dios no son estén se llaman las babosas estas de que atrás no son elementales por lo cual podemos bajar la resistencia rápidamente de tipo físico y hacerles daño o inclusive con daño de cualquier elemento se les puede aplicar vale y ahí tenemos aquí nos explicó de astucia son maestros del ataque furtivo usan ballesta obviamente es un arquero ya o sea la más la diferencia es que el arquero y la ballesta uno es más rápido que otro va a pegar pero los dos disparan flechas vale ahí tenemos chicos y esto sí hay que tenerlos cuidados probablemente sean al nivel de los amateur si es así monstruos grandotes que cargaban un hacha ya probablemente haya tenido que cargaban escudo en este caso los de turno van a ser los samurai kairagi y los cuales pues obviamente como podemos ver van a tener espadas imbuidas en elementos el primero se llama samurai karagi amenaza línea que es obviamente yo creo que su nombre es más que suficiente y el vídeo que estamos viendo atrás obviamente también nos dice de qué tipo va a ser con lo cual hay que tener cuidado con ese ataque de tipo piro y de preferencia si va a estar imbuido en fuego recuerden podemos apagarle probablemente la espada con tipo agua o hacerle un daño explosivo con tipo electro vale con lo cual no va a ser ni tan difícil y tan fácil de matarlo pero pues obviamente hay que tener esa duda o esa guía de ahí tenemos el samurai kairigi rayo danzarín el cual pues obviamente yo creo que su nombre igual también lo dice rayo danzarín está imbuido en electro recuerden podemos usar fuego para hacerlo explotar y hacerle un daño extra o podemos usar también elementos de tipo pero podemos elementos también podemos usar daños de tipo físico usando ese electro para pegarle con hielo y bajarle la resistencia física y acabarlo recuerden que estos personajes son fáciles de matar hasta cierto punto tienen todas las debilidades porque no están incluidos en un elemento vale pueden pegarse por todos los tipos y así que no hay problema aquí nos explica un poquito de cómo son los samuráis que también nos dice que son errantes y y por último tenemos un fatui nuevo que probablemente mucho les interese enfrentarse a ella que en este caso como ya sabemos ya tenemos a las fatui que se me olvidan los nombres las mujeres que ya tenemos al electro ya tenemos a la crío y ahora nos viene la de turno que parece ser va a ser la de tipo agua vale como podemos ver ahí va a tener un ataque explosivo de espejos y que obviamente nos va a tirar agua lo más fácil para esquivar lo va a ser movernos de esa zona ahí por ejemplo y me muevo y ya no me pega esa agua o no debería vale es que abajo también ella nos explica que va a tener un ataque de rango en el cual nos va a tirar a una especie de bolitas como si fuera un mago y nos pegarán al día a distancia vales así probablemente no nos podemos esquivar salvo que tengan la opción así como los vuelen que la tiran por ejemplo sus rayos y puedes esquivarlos a cierta distancia sin que te peguen aunque parecen que estos son del tipo rastreador así que hay que tener cuidado con ellos y por último chicos nos dicen aquí que la influencia del tipo electro de la zona ha imbuido a los a los gilichur ya con lo cual las variantes de los gilichur que ya conocíamos en este caso pues obviamente van a volver a aparecer solamente que aquí van a aparecer dos nuevos que en este caso va a ser el gilichur de tipo electro mago y va a salir el zamachur de turno que es el monstruo gigante el rey de ellos de los zamachur el rey de los amateur pero va en esta zona es de tipo electro van los chicos y hasta aquí quedamos con el informe de los monstruos mi recomendación chicos es tener como vamos a una zona de tipo electro si queremos hacer mucho daño físico es llevar a un personaje crío como lo es el próximo que va a salir si es que lo conseguimos y si no pues simplemente llevar elemento fuego con eso suficientemente para meterles combo con electro y fuego solamente tengan cuidado de que no les apliquen a ustedes el electro y luego les aplique en el fuego porque entonces si van a recibir una buena explosión en la cara bien chicos este ha sido todo lo que es el diario número 3 de raiden espero les haya gustado yo soy bien me despido no sé antes y les muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí espero esta información les haya servido y nos vemos en la próxima salvo en su princesa echen muchas ganas y nos vemos